...en la muerte, soñé que me moría y ahora voy a provocar mi muerte. No, no es así. No funciona así. Es al revés. Como es de tema de interés al cerebro, a la mente seguir viva, cuando persigue de una forma no consciente que está llegando tu momento. Anda a saber qué cosas sabe el cerebro con la parte que uno no está conectado de forma lúcida. Cuando sabe que se acerca el momento, de alguna manera te manda alguna señal a esta divisa. Y quizás, cuando decía, no todos nos acordamos de los sueños, quizás cuántas personas que han muerto soñaron con su muerte, solo que al otro día no lo recordaron y pudieran haber, quizás, haberlo evitado. Yo no soñé que mi abuela se murió, pero sí el día anterior, cuando tenía 13 años, el día, esto fue en marzo, el 9 de marzo murió mi abuela, y el 8 de marzo soñé efectivamente que mis abuelos tenían un accidente en las torres de Tajamar, que era donde vivían, y al día siguiente fue el accidente, yo no soñé que mi abuela se murió en todo caso, pero fue el accidente, fue en las torres de Tajamar, y mi abuela murió, finalmente, y mi abuelo siguió vivo, ¿viste? Y yo eso minuto se lo conté a mi mamá, tenía 13 años, eso es mi mamá. Bueno, yo, cuando sueño que me muero, porque se lo conté después de que estuviera muerta. Que han sido muchas veces, no lo cuento a nadie, porque, ¿te acordáis ese mito que vi que si contáis las cosas antes de las 12 te pasaban? Sí. Entonces, si siempre me quedo callada, y ahora se lo estoy contando, po. Ya, 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 ya. No, ¿por qué tratamos? ¿Qué no fue ayer? Fue hace mucho tiempo y muchas veces y dije, algún día lo voy a contar. ¿Y qué soñaba? Es más de la una, ¿sabes? Me ahogo siempre, y después estoy respirando, entonces, por ende, estoy muerta. ¿Pero por agua? Agua. ¿Ahogada? Agua. Oye, yo, que a usted le recomendaría hacerse una regresión, ¿eh? A verse una desculpa. Tal vez ya no voy a ir. ¿Deja de respirar? Ah, sí, exactamente. Así como esa muerte súbita que le llamen así, ¿no? ¿Usted ha tenido alguna experiencia similar? ¿Usted que es sensible, Rita Lini y todo lo demás? Sí, yo tuve una pelada. Habla igual. ¿Qué? Como que en un tiempo... ¿Qué pena es tu sueño? Sí, la verdad está en el líquido de la música. Me da mucho nervio. Una época que me dejó como por sacar el tarot y esas cosas. Perfecto, ya. Y me salió que se iba a morir uno de mis... como algún familiar. ¿Y lo repetiste, por ejemplo, y dijiste? Ah, ya ven, lo hiciste de nuevo y volvió a salir. No, elegí entre mi tía abuela y mi abuelo. Y mi tía abuela está mucho más enferma, pero como que me encarga mi abuelo. ¿Qué? Y como que me fui a despedir de él y al día siguiente se murió. No te puedo creer. Y de ahí que nunca más leí las cartas de mi abuela. Y por eso, bueno, puede pasar. Es que a veces hay que no es menos lo que dice ella, porque es información que uno, si lo está preparado, mejor no saberlo. Sí, dije, no, yo tengo que persiguirlo. Se prepararon los pelos y todos, todos... Bueno, ¿saben quién también supo de su muerte? Y voy a aprovechar de contar lo siguiente. Esto muy poca gente lo sabe, pero parece que hay personas que... Ciertos grupos de protección mágicos, andas a ver tú, necesitan que ciertas personas vivan y lleguen a grandes puestos. Esta historia es de este niño que nació, vivía en un campo muy alejado de la ciudad, del pueblo en aquel entonces. Y la esposa, obviamente, de este matrimonio estaba embarazada. Estaba a punto, sí, ya de tener la guagua, pero el marido, en una de esas, tenía que ir a trabajar igual, esperando regresar lo más temprano posible y llamarla al doctor en caso de que esta guagua naciera. De repente la mujer se siente sola, quedan más de horas para que llegara el marido, y ella comienza a sentir los dolores de parto. Y comienza una hemorragia terrible. Estaba perdiendo la guagua. Tocan la puerta, no contestan ella, y de una patada la abren, y entra una enfermera y un doctor. Y le dicen así como, Jonás, estoy inventando el nombre, llegaste, que bueno, trajiste al doctor. Le dice, señora, sí, venga para acá, póngase. Después de un parto que duró mucho trabajo, perdió mucha sangre, pero lograron hacerle un trabajo, la persona vivió y lograron guardar a la guaguita. Y salvó y creció normal. Y después llegó el marido, le dio las gracias y le dijo, no, no, todavía no llega, está ocupado afuera. Llega y le dice, ¿no? ¿Tuviste la guagua y todo? Sí, pues si mandaste al médico. No, si no mandaba a nadie. ¿Y cómo, cómo? Y dice, pero si viene un médico, una enfermera, y mi diario, mi hijo está sano. No sé, dijeron, pero lo único que me pidieron es una cosa. Me exigieron, como regalo por el buen tratamiento, es que ese hijo, ese niño, se llamara Abraham. Ponle Abraham, es lo único que te exigimos. Y ese hombre fue el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, así nació. Bajo circunstancias tremendas y extraordinarias, el que abolió la esclavitud, mierda, que se sepa. Bueno, pues bien, este hombre, un día tuvo un sueño, pues este hombre era pavo, era místico y todo. Y dice que vi lo siguiente, vi un ataúd. Abraham Lincoln soñó con que vi un ataúd y con mucha gente alrededor lamentando esta pérdida. Y se le acerca el alguien en el sueño y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Quién murió? Estamos muy tristes, murió el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? El mejor probablemente que hayamos tenido. Y logra esa soma y se ve él dentro del ataúd. Ah, no. Diez días después, se ve asesinado en el famoso teatro, pese a las advertencias que se le hicieron. Murió en un teatro, tal cual, diez días después, estaba enterrado de pie en el ataúd como él lo había prefigurado. Te pasaste. ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar enfrente al estatus de él? No, nunca fui al Lincoln Center, no. Oh, yo estuve en una oportunidad y es como que él te mirara así, como que estuviera vivo. Oh, es impresionante. Pero es que él tiene una mirada muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Otro que supo de su muerte, este hombre notable, peligroso, deseado, temido, era Rasputín. Que incluso se guarda a su miembro en formol, porque tenía así la corneta, Javi. Era como negro. Viejo, dice, bueno, le costó matarlo. Para matarlo, lo hogaron, le dispararon, lo horcaron y lo quemaron. Y recién ahí se murió. Y lo envenenaron también. Lo envenenaron, volvía cada rato, se negaba a morir. Era un místico, tenía un poder magnético sobre las personas, las miraba y podía obligarlo a hacer cosas que no querían. Ahí está Rasputín, hombre soviético. Exactamente, su cumpleaños, ya sabe de qué no está reencandada. Viejo, y cornetero, dice que era capaz de rascarse en las rodillas sin las manos. Falfate, nació el 69. Exactamente, Falfate, excelente. Todo lo que se tiene sin las manos. Fíjense que este hombre soñó, no, ni siquiera soñó. Nadie sabe cómo lo supo, pero él dijo, bueno, en momento repartí parte de mi riqueza, patí esto, patí todo lo otro. Y aprovecho de despedirme y traigame las mejores putas de la ciudad, porque le dio un calentón. Entonces dice, ¿por qué? No, ¿por qué en unos días más me voy a morir? De hecho no me va a morir, desgraciado. Me van a matar, pero no les va a ser tan fácil. Y si me voy, no me voy solo, mierda. Bueno, de hecho, sí, unos cuantos consigo. ¿Pero tuvo visiones o lo dijo por qué? El tipo tenía visiones, el tipo podía ver el futuro. Era como consejero de mirada. De hecho, tenía una mirada magnética, por eso él atraía mujeres y hombres, y la obligaba, lo hacía, esclavo sexual. A las mujeres no las atraía por la mirada. Porque tenía un poder similar a lo de Charles Manson. No, primero con la mirada y después por, hubieran subido en la sombra y hubieran dicho, uh, pero con la boca llena no se habla, Javi. Era un maestro, de hecho, se guarda en un museo, de verdad. Mira, pero si es cierto. Pero mira la mirada. Mira, viejo, hasta la foto deja a él o sí. Sí, mírame. Mira, y Marilyn Barso, que no está empinado en él. Sí, Marilyn, ahí. Absolutamente. Pero fíjense que, a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay personas que, por sí hacerle caso a los sueños, logran zafar. Les quiero mostrar la ficha de las siguientes personas, o más bien del barco, que todo el mundo conoce, famosa película. ¿Titanic? El Titanic, 3.547 personas, esa era su capacidad entre pasajero y tripulación. El hundimiento, 15 de abril de 1912, 1.517 muertos. Bueno, J. Cannon Middleton, un hombre de negocios en Nueva York, que obviamente el barco iba a llegar hasta ahí y luego iba a hacer el viaje de vuelta hacia la Europa, ¿cierto? Soñó repetidamente, repetidamente, entre el 3 y el 4 de abril, que el Titanic se hundía en medio del océano. Al día siguiente, porque cuál era la idea, el hombre tenía plata, el hombre era poderoso y era muy buena gente, repartía muchas de sus ganancias entre los comensales de su barrio. Le mandó una carta, un telegrama más bien, a sus parientes de Europa, le dijo, no vengan, no se suban al Titanic, porque el plan era, vénganse al Titanic y me regreso con ustedes y a gozar. No se suban, cambian la fecha para la próxima semana. Qué bueno, y le hicieron caso. Y hacemos lo mismo, le hicieron caso, porque al hombre le hacían caso, que el tipo lo mantenía y toda la cuestión. Reprogramó su viaje para más adelante y fue uno de los que se salvó sin haberse subido jamás, simplemente porque vio en más de dos noches seguidas que él se subía a ese barco y que en mitad del océano se hundía y que no sobrevivía por los hielos, precisamente por el frío del océano. Este zafo y todo lo demás. ¿Y qué me dicen de ese extraterrestre que una vez llamado Mothman o el hombre polilla, llegó a un pueblo y durante una semana hizo que todo el mundo tuviera sueños y a todos le hablaba por número. Le decía, le decía, muy bien 251, muy bien 253, le hablaba así por número y todos soñaban con paquetes de regalos, porque se acercaban a la vida, tú solo encontrabas tan raro y con el agua. Qué curioso, porque este extraterrestre le salvó la vida a todo el mundo porque hubo un accidente en el puente que por la cantidad de la congestión de todos llegando a la casa con los regalos, los paquetes grandes, se hundieron. La gente que logró sobrevivir, que subieron todos gracias a ese sueño, flotaban entre todos los paquetes de regalos de toda la gente. Los que sobrevivieron, como el primero que tuvo el sueño, fue el 253, que fue el primero que tuvo el sueño. Muchas gracias, bien hecho 253, le dijo. 253 salvaron. El extraterrestre que nos salvó, mierda, que se sepa, ahí está, sueños premonitorios. Salud. Ya me salvaste, por Dios.